Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Miner. Y el acontecimiento de hoy son de estos bonitos de festejar y celebrar en la Argentina. Porque Segufer, que es un proveedor líder en minería, en hidrocarburos, en una serie de empresas y actividades importantes, cumple 30 años. Y bueno, no es fácil cumplir 30 años. Recordamos que esto caía en 1994, que era una etapa, si se quiere, de alguna tregua, de algunos impases, de unos acontecimientos nuevos, unas innovaciones en la Argentina. Pero bueno, había todo un camino por hacer y por eso es que estamos hablando con el director comercial, que es Hugo Zaidón. Hola Hugo, ¿cómo estás? Felicitaciones. Muchas gracias, me encuentro muy bien. Bueno, feliz que esta semana vamos a poder hacer esta celebración. Con clientes, proveedores y amigos. Y periodistas, esperamos. Bueno, celebramos 30 años de innovación en el acontecimiento, con 15 hitos. Es la primera comunicación que nos ha llegado. ¿Y por qué son 15 hitos, Hugo? Bueno, en realidad hemos tenido que reducirlo para que sea entendido, porque nosotros cuando conmemoramos los primeros 20 años, ya había habido 20 hitos que habíamos señalado prácticamente, identificando uno por año, pero indudablemente cada tanto nosotros o hacemos un hito en particular o iniciamos un hito. Que, bueno, los que están en la lista que tienes tú en tu poder, están identificados desde unir la ferretería a la seguridad, fue por ahí el inicio y fue un hito porque fue algo que no existía en el mercado, ni desde el punto de vista material de entregar los productos a un mismo proveedor, pero tampoco desde el punto de vista conceptual, que es unir el concepto de que si vamos a vender herramientas para trabajar, estas tienen que ser seguras y la manera en que se entregan y que se comercializan, tiene que llevar un asesoramiento hacia la seguridad. Y desde ahí arrancamos con diversas acciones. Yo los he conocido a ustedes en el viejo, me imagino, entrañable local de ustedes, en Chacabuco y la Avenida Independencia, porque en ese momento esa zona de San Telmo era como el núcleo, cierto, de la Meca, de todo el rubro de seguridad industrial, pero bueno, después les he visto dar estos saltos importantes cuando comenzaron a tener los propios almacenes en las mismas faenas mineras, recuerdo aquello de Alumbrera, ¿verdad? Me imagino que eso habrá sido un salto muy importante cuando ustedes comenzaron con Bosch, con Baco, con MSA, con 3M, con Dupont, ¿verdad? Y seguíamos sumando, cuando ustedes me decían, vamos a sumar nuevos logos, vamos a sumar nuevas marcas. Ese es un momento también de una reconversión profesional y personal de ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros dijimos, si vamos a atender a la gran industria, tenemos que tener, indudablemente, las marcas que exige la gran industria, la minería en particular tiene altos estándares y venían prácticamente, en muchos casos, guiándonos sobre qué tipo de marca debíamos proveer para que ellos cumplan con las pautas que tienen a nivel internacional. Eso fue un factor más, más la demanda general que había aquí. Y este inicio, digamos, este salto que representó para nosotros administrar un almacén a distancia, es decir, el almacén estaba ubicado en bajo de la lumbrera y nosotros lo veníamos proveyendo en forma continua, con personal propio, con recursos informáticos que hoy están mucho más evolucionados, pero en ese momento los tuvimos que desarrollar. Y de esa manera fuimos haciendo escuela, que después la replicamos, porque tuvimos durante varios años el almacén de veladero, estuvimos durante la construcción de COEUR, estuvimos con, le armamos prácticamente el almacén a pirquitas en el momento en que ellos empiezan la actividad y se lo dejamos para que después lo administren ellos. Hicimos una experiencia prácticamente de norte a sur, ¿no es cierto? Porque COEUR, estamos hablando de Santa Cruz, también en Minera Santa Cruz. Y eso fue a la par de que ustedes iban abriendo sucursales. ¿Hoy cuántas sucursales tienen tres? Según fuera, ¿cuántas? Bueno, nosotros en realidad lo que decidimos en un momento cuando vimos que el volumen de actividad y de demanda era importante y había que tener un depósito muy grande y bien centralizado, primero lo que hicimos fue cerrar el local de Santelmo, que era un local de venta al público, concentrarnos en lo que es el servicio directo al cliente y nos mudamos a un centro en Barracas. El centro de distribución. Sí, sí. Acá hay oficinas, hay más de 5.000 metros cuadrados de depósito, tenemos prácticamente una logística y un layout muy funcional, donde se entra por una calle la mercadería, sale por la otra punta la calle paralela. Bueno, todas las comodidades que nos permitan atender la velocidad y el volumen que requiere esta industria. Yo los he visto también a ustedes muy preocupados por los estándares de salida, muchas veces interviniendo y dialogando con las autoridades, la regulación, diciendo, bueno, por aquí tiene que apuntar para arriba, por ejemplo, en el tema minero, ¿no? Con una serie de innovaciones. Y hay otro hito interesante, al interior de la empresa es cuando ustedes certifican las normas ISO, ¿verdad? Sí, sí. Desde ya que tomamos la decisión de certificar las normas ISO, prácticamente dos años antes de la crisis del 2001, empezamos valorando mucho todo lo que nos daba la norma ISO desde el punto de vista de nuestra organización interna y también porque empezamos a trabajar con clientes que la exigían. La crisis del 2001 hizo que por ahí bajaron ellos la exigencia de que el proveedor esté normalizado, pero nosotros continuamos igual y tan pronto se reordenaron las cuestiones financieras a fines del 2001, a principios del 2002, perdón, en realidad a fines del 2002, en el 2001 era todo muy caótico. Iniciamos ya la certificación a través de SGS y la venimos renovando sistemáticamente. Luego también certificamos responsabilidad social empresaria a través de un sistema, digamos, de las Naciones Unidas que lo hicimos en coordinación con la AMIA, con la parte de consultoría de ellos y también fuimos cumpliendo todos los estándares desde el punto de vista ambiental. Si bien por el tipo de actividad nuestra no generamos una gran cantidad de residuos, sí hicimos campaña de despapelización, de reciclaje y bueno. Así que en ese sentido cumplimos todo lo que puede pretender la minería. Y me imagino que para ya profesionales y managers como ustedes con alguna andadura ha sido todo un desafío también cuando vino la implementación a full del B2B, del e-commerce en la organización, que eso ha sido también toda una forma de trabajar diferente y de relacionarse diferente con el mercado y con el cliente. Sí, de nuestra parte fuimos pioneros en implementar los sistemas digitales en el sistema. Nosotros dentro de nuestro rubro fuimos el primero que teníamos una página web con miles de productos y la información de precio, la información de disponibilidad, etc. Luego esto se fue trastocando porque apareció Mercado Libre con el B2C y confundió un poquito y entonces empezamos a centralizar el B2B a través de la parte digital sobre la base de contratos y acuerdos con los clientes. Y en eso estamos hoy, digamos, que es una de las tantas innovaciones que hicimos durante ese periodo. Vos me preguntabas por los locales del interior. Los locales del interior lo fuimos haciendo luego de acuerdo a la demanda de cómo iba la minería. Pero hubo un momento de parate de la inversión minera. Una vez que sabemos que se suspendió la continuación de Pascualama, se paralizó y entró en decadencia desde el punto de vista de las reservas, ¿no es cierto? Catamarca con Mineralumbrera y aún no arrancaba Mara. Bueno, varias cosas de este tipo. Y entonces fuimos ya a una sucursal al petróleo y abrimos una sucursal en Neuquén, de la cual nos viene dando bastantes satisfacciones porque llegamos en un momento apropiado y estamos ahí en un momento de mucha actividad. Y justamente en coincidencia, me imagino que temporal, es cuando, recuerdo, faltaba poco para la pandemia, que nadie lo estaba, esa cuarentena larga, tanto nos modificó la vida, la forma de trabajar a todos, que vos un día me hablaste y me dijiste, nosotros estamos lanzando este servicio de máquinas expendedoras, el IMRO, que va a ser una revolución en lo que es el sistema de abastecimiento 4.0. ¿Eso cómo funciona? Bueno, el funcionamiento es muy fácil de explicar. Todos conocemos las máquinas de vending que se encuentran en aeropuertos, en distintos lugares donde uno puede adquirir un alfajor, una gaseosa. Siguiendo, digamos, la necesidad industrial, nosotros diseñamos una máquina muy similar, pero en lugar de que sea una máquina de vending, en el sentido que vende y la gente paga, la empresa entrega a su personal, de acuerdo a su programación, a sus planes, a sus medidas de seguridad, los productos que habitualmente los entregaba desde un almacén. Esto les ahorra tiempo y lo más importante es que hace que todo ese sistema va controlado por la nube, permite un registro automático para cumplir con los requisitos de las leyes laborales y las empresas lo valoran muchísimo, al punto que en los últimos cuatro años nosotros ya venimos instalando 179 máquinas en forma progresiva, llevamos varios millones de dispensaciones realizadas hay en este momento, por ejemplo, si tomo el mes pasado, hubo 18.000 obreros que se sirvieron de estas máquinas en distintas industrias y brindamos un servicio completo, es decir, hacemos la reposición para que nunca falte el producto, armamos equipos para poder controlar las previsiones. Son máquinas argentinas, producidas acá. Tenemos el orgullo de poder decir hasta ahora que somos el único fabricante argentino de máquinas expendedoras automáticas. La hemos registrado en Secretaría de Comercio, por supuesto, y hemos exportado a Paraguay y a Uruguay cantidades pequeñas porque después lo más importante es el sistema y realmente no estamos ahí con gente propia. Sí, hay otros distribuidores ahí del rubro nuestro que las están llevando, digamos, adelante, le damos el soporte desde aquí, pero nuestro foco de estas 179 máquinas estamos hablando de fábricas de Argentina ubicadas en Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, en San Luis. Lo que no me queda claro acá es qué es el GIDI o la gestión, o la GIDI, Inteligente Inventario de Industria. ¿Esto es un paso superior montado sobre estos dispensos o es una cuestión más integral? No, tal cual. Es un paso superior, es la evolución, digamos, de la máquina expendedora. La máquina expendedora tiene una limitación y es que los productos que ingresan en esa máquina tienen que tener un tamaño relativamente pequeño para que se pueda aprovechar. La máquina que nosotros fabricamos es bastante grande, le hemos dado una medida como para que entren hasta 720 productos, pero siempre los tamaños son limitados. De golpe, un par de botas grandes o un ropa de trabajo, digamos, de abrigo, o lo que fuera, no ingresa en la máquina. Entonces, aprovechando que el software para poder desarrollar el servicio de las máquinas expendedoras lo generamos nosotros, es decir, nosotros fabricamos la máquina, el hardware, pero también el software, bueno, a nuestro equipo de IT le hemos pedido, digamos, que trabaje sobre la base de extenderlo hacia productos de mayor volumen que puedan ser administrados por alguien que está en un almacén o en un depósito dentro de la empresa, pero que en el momento que la persona genera el pedido, ya sea desde el celular, ya sea desde la misma máquina, porque la misma máquina expendedora tiene un tablero de control que permite pedir lo que está en la máquina o lo que está en el otro depósito, en forma, por la nube también, llega a la persona del depósito la orden de lo que tiene que entregar, lo prepara con tiempo, gana tiempo, evita tenerse una persona parada esperando a ver si alguien se le rompió el pantalón y lo viene a buscar, y simplemente organiza los horarios, y bueno, rinde más el trabajo. Da productividad, control, presupuesto, y también en lo que es la seguridad, el registro de los elementos de protección personal, que son de diverso tamaño, todos van en una misma planilla y se cumple con la ART, con las disposiciones. Ahora te voy a hacer una última pregunta de esta muy linda charla que tenemos con Hugo Zaidón, director comercial de Segufer, con motivo de los 30 años. 30 años en la Argentina y estos últimos 30 años en la Argentina que han sido también de ida de vueltas y sobresaltos, ¿qué significan vivencialmente para la gestión empresarial? ¿Para la gestión de...? Empresarial, es decir, la vida de ustedes ¿cómo es ser un empresario? Bueno, perdón, lo que hablábamos, ¿cómo, por ejemplo, estar en esta lid de costos, de tributaciones, de inflaciones, de precios? Bueno, para nosotros, obviamente, que tomamos un desafío en un momento determinado y cada tanto la realidad nos presentaba nuevos desafíos. Si arrancamos en el 94, tuvimos la crisis internacional del 98, después tuvimos la del 2001 en la Argentina, bueno, no vamos a contar todas, todos los conocemos, pero en una tendencia que nosotros nos propusimos, que es brindar un servicio a la industria, porque el concepto nuestro fue siempre de brindar servicio, fuimos combinando el desarrollo de maneras de entregar las cosas, la calidad de los productos y la manera de asociarnos con nuestros clientes y con nuestros proveedores para que el servicio sea bueno y esté a la altura de sus necesidades. Entonces, mientras nosotros abríamos locales o generábamos ventas de nuevas marcas o nuevos productos, hacíamos actividades especialmente dentro del rubro de la minería que es quien más necesita una licencia social, de responsabilidad social, de acompañar a las cámaras que estaban tratando de esforzarse para que la licencia social llegue en muchísimos lugares y poder desarrollar la industria y eso hizo que hoy día que estamos haciendo ya un balance, después de 30 años obviamente empezamos a pensar bueno, ¿qué pasó? Decimos como empresarios podemos considerarnos que hemos elegido un buen camino y que lo que hemos hecho en el 80% de las cosas fueron acertadas. No puedo decir todas porque a veces hicimos intentos de llegar a desarrollar un negocio y ese negocio no anduvo en un lugar determinado al cabo de un tiempo un local lo tuvimos que cerrar porque no se concretaron finalmente los contratos que se esperaban con el cliente de cercanía etcétera pero la tendencia nuestra ha sido siempre de crecimiento pensá que en el 94 nosotros éramos 34 personas hoy somos 150 y todos cobran del 1 al 10 del 1 al 5 en realidad o del 4 Hugo Zaidón director comercial de un gusto hablar como siempre con empresarios argentinos innovadores proveedores mineros y petroleros y otros rubros que bueno Segúfer cumple 30 años y es es muy interesante ver cómo se puede progresar y obtener lecciones y a mí me gusta siempre la última pregunta que es ¿lo volverías a hacer? Sí tontas veces como me dé el cuerpo tenemos por suerte un equipo de gente joven que nos acompaña en todo con mucha lucidez y confiamos digamos en la continuidad de la empresa la responsabilidad que ellos vienen llegando hemos formado consideramos que lo hemos formado nosotros siempre los colegas me preguntan Hugo ¿cómo va el tema de la rotación? y la verdad yo los miro con cara de extrañado porque acá casi no tenemos rotación lo cual demuestra también que tenemos un largo camino y con gente que está por lo menos encontrado digamos en que este es su lugar en la vida chicos que entraron a los 18 años 17 años hoy día son jefes son gerentes qué bonito bueno felicitaciones y bueno ya nos veremos las celebraciones pertinentes un abrazo Hugo Zaidón director comercial de Segufer esto fue Club Minero muchas gracias saludos a la audiencia de Club Minero que la seguimos cotidianamente gracias un abrazo un abrazo chau chau